Antes de poderles cantar todas las canciones hoy y esa noche, claro que sí, vamos a tratar de complacerlos a todos y cada uno de ustedes con los grandes temas de Chava y Sus Vagos. Un día más sin ti, un día más sin ti, las cosas de los árboles caídas y aún pienso mucho en ti, y aún pienso mucho en ti. No sé qué pasa con mi pobre vida, desde que te fuiste, todas las cosas me traen los recuerdos, todo está muy triste. Qué triste, qué triste, cada mañana, me vuelvo cansado de besar en ti, cada madrugada, cada madrugada. Qué triste, qué triste, cada mañana, me vuelvo cansado de besar en ti, mi amor, hoy, mañana y mañana. Qué triste, qué triste, cada mañana, me vuelvo cansado de besar en ti, cada madrugada, cada madrugada. Qué triste, que triste, cada mañana, me vuelvo cansado de besar en ti, mi amor, hoy, mañana y mañana. Y mañana. 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 Mañana 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 La vida es la vida Mañana ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!